Dentro de esta vida solo tómate un segundo Después respiras profundo, observa todo este mundo Mentes incoherentes que no pueden comprender Los minutos pasan, no los vas a detener No puedes seguir si no puedes superar Todo lo que te agobia, todo lo que te hace mal Mal estamos y no pensamos en los que amamos El amor es real o solo lo usan como un deporte Tal vez solo importe lo que tu aportes Pequeño error, tu vida puede cambiar Por eso siempre piensa lo que vas a arriesgar La familia, amigos y todos los demás Hoy te aman pero también te pueden traicionar No me arrepiento de todo lo que yo soy Por naturaleza llevo el pensamiento de El hip hop En esta vida tan perversa Soy la persa y me siento abismal No busco aprobación de nadie, solo de mamá Si me van a joder que me jodan de verdad Busca la felicidad sin quitársela a alguien más Son dos paralelos de este universo Este es mi verso, le doy un beso Por si nunca regreso Además platícale al mundo que sigue después de la realidad Somos rosales de un jardín que van a cortar ya En este mundo fatal, no creo que exista el alma celestial Recolecto esto, les cuento un cuento Que no cuentan los demás No importa lo que pidas, lo que quieras, lo que anheles Si no sabes solucionar la persona que eres Si quieres, dime si de verdad te quieres Quieren alcanzar todo esto Y no lo van a lograr Hablo del amor propio, amor al rap Canto lo que siento es el centro de la rima Que yo aviento, yo lo tengo, yo lo hago en este micro Pero me divagó, me divagó, me divagó Oh 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 Gracias por ver el video.